Todo viene y se va Nada es casualidad Me lo dijo mi ama Primero la humildad Todo viene y se va Nada es casualidad Me lo dijo mi ama Primero la humildad No pierdo la calma, ando tranquilón Pasarme de Gaber fue una decisión La calle fue la que me volvió cabrón Soy de la frontera, México chingón De cada escalón se aprende en la vida Puro pa' de la, puro pa' arriba Seguir sumando, esa es la movida Pero todo es gracias a la que me cuida Jefa tranquila, que yo nervioso Protegido de cualquier envidioso Algún día todos iremos pa'l pozo Pero por mientras la vivo y la gozo Lo hice en el piso desde mis inicios Como pa' que no diga que me le ve Todo un sacrificio se volvió mi oficio Y usted no estuvo cuando me la pelé Madre te ruego por nosotros Los pecadores y mil locos Bájele dos y va pa' rojo Que hablen, que digan No me enojo, no me enojo Todo viene y se va Nada es casualidad Me lo dijo mi ama Primero la humildad Todo viene y se va Nada es casualidad Me lo dijo mi ama Primero la humildad Salí donde está bien culero Pero no hay pedo, me la juego Cero miedo, le entro el fuego Mudo, sordo y ciego El que la caga la paga y la limpia Según al tiro y se van con la finta Vine para hacer las cosas distintas Canales se fueron y otros en la pinta Pero le sigo y le doy hasta hoy Nada me cambia, el mismo soy Sé dónde estoy y pa' dónde voy Al cien con la clica, el bando en el convoy No esperen que me rajé Siguiendo en el vuelo No me mirarán que baje No ando con cualquiera, loco, puro personaje Súbele a la rola pa' que se vaya en el viaje Que pura miel le traje Todo viene y se va Nada es casualidad Me lo dijo mi ama Primero la humildad Todo viene y se va Nada es casualidad Me lo dijo mi ama Primero la humildad Yeah, yeah Ah, Carlos Luengo, man Yeah, classic Lowness Music Yeah, yeah Puro reino, sata, maulipas Ha 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 Ha